¡Suscríbete al canal! Maestra, que te acuerdes... Sí, tengo una maestra de segundo, me acuerdo mucho. Mirá, ahí está. Ahí estás en tu foto. Mirá. De segundo año, ya esa color. De segundo año, y después estuve en cuarto y en sexto, repetí, maestra, Mónica. Una fenómena. La verdad que muy lindo recuerdo de la escuela, los compañeros, las maestras. Espectacular, a dos cuadras de mi casa, así que iba caminando. O sea, esa época de antes, que ya es más complicado, que se repita a veces, no es tan común. Sí, pero realmente mucho... Ayer cuando estábamos buscando la foto, una alegría linda de rememorar esos momentos. Mirá, me da la impresión de que eras un alumno aplicado de esos que estudiaba. No tanto. O sea, la verdad a mí iba relativamente bien, no estudiaba tanto, era un poco inquieto. Porque para ser abanderado... Sí, bueno, viste que la ha abanderado también. Hay una suerte de que son los compañeros los que votan por eso. Era bastante aceptado por los compañeros. Bien. Y llegué a agarrar la bandera de Artías, que realmente la llevaba con mucho ruido. Número 26, Países Bajos, en el Paso Molino, Ligue. Y para redondear, materia preferida, aparte del deporte, supongo, de gimnasia. Vos sabés que siempre fui bastante bueno con los números. Todo lo que era matemática me gustaba. Y después en el liceo yo incluso hice quinto científico y sexto de ingeniería. Iba a agarrar para ese lado y después doblé para el lado de la educación física. Bueno, ahora sí. Mirá. Vamos a educación física. Teníamos una rutina de ejercicios en silla. Por eso me voy a sentar y no me voy a parar más. ¿Y yo qué? ¿Y vos estás conmigo ahí? Si querés me siento yo me va gigante. No, pará, te muestro los ejercicios y después los haces vos. Ah, bueno, dale. Me siento acá. Tenemos una rutina completa para que la gente que está en la casa la pueda hacer sin tener que levantarse. A ver. Personas que puedan tener alguna limitación en el movimiento, en los desplazamientos, pueden hacer esta rutina que es bastante completa para trabajar grandes grupos musculares. Bueno. Vamos a arrancar de abajo hacia arriba, Petru. Perfecto. Entonces hay que estar ahí con los pies totalmente apoyados, ¿sí? Y llevar, ahí está, a puntitas de pie. ¿Qué hacemos ahí? Activamos los gemelos, las pantorrillas, ¿sí? Me parece bárbaro. Eso, perfecto. ¿Cuántas veces? Se puede hacer 10 veces, 8 veces, 12 veces. No tiene carga este ejercicio. Circulación excelente. Es muy bueno, exacto. La contracción y la distensión muscular ayuda a favorecer la circulación sanguínea y el retorno sanguíneo. Que la sangre vuelva de miembros inferiores hacia el centro del cuerpo. Si le queda muy liviano hacerlo así, sin carga, yo acá traje dos mancuernitas, que pueden ser botellitas, pueden poner acá un bidón de los que usamos a veces. Si apoyamos peso sobre la rodilla, ahí va a ser más exigente. ¿Las mismas manos? Las manos donde quieran. Ah, hacer presión para abajo, sí, puede ser, sí. Puede ser, para hacer presión y poner el peso del cuerpo sobre lo. ¿Está? Es canción número uno. Pará. Esto viene muy bien para aquellos que están en la oficina muchas horas. Para aquellos que están frente a la computadora muchas horas. Exacto. Esto le viene bárbaro. Y para todos nuestros televidentes que están en la casa, muchas veces sentados mirando la tele. Sí, mirando la tele o una película, también le viene bárbaro. Esperemos que no estén mirando nosotros, que ahora en una película, que no estén mirando y que puedan ser la oficina. No, en la verdad no miran nosotros. Bien, mirá acá Petru. Vamos a ir a extender. Segundo ejercicio, cuádriceps. Extensores de la rodilla. Voy con una y voy con la otra. Voy con una y voy con la otra. Acá es importante que la punta de pie esté mirando bien hacia arriba y la rodilla se extienda completamente. Aguantás y contrae el cuádriceps, la parte de arriba. ¿Es normal que tire abajo? No, si te elongó abajo capaz que estás cansado, un poquito fatigado del posterior. Ahí va, o está un poquito acortado también. Acá se da el agonista antagonista. El músculo que hace la acción de extender la rodilla es el cuádriceps, es el agonista. Se estira, se extiende el músculo contrario que es el posterior. Perfecto. Por eso te pasó eso. Bien, bien, bien. Me voy a sentar un poquito más adelante. Está bien ahí. Está bien. Porque acá vamos a activar abductor y glúteo. Mirá lo que hacemos. Separo pierna y junto pierna. Separo pierna y junto pierna. Te das cuenta cómo trabaja el abductor y el glúteo. Seguimos con los grandes grupos musculares de piernas. Ahí. Lo mismo. Cinco, seis, ocho para cada lado. Sin problema. No tiene carga grande. Lo que quieran. ¿Estamos de acuerdo? Bien. No, con este que mirá, voy a dejar las mancuaretas acá. Este es un poquito más complejo. La idea es, se pueden sostener, agarrar o con manos libres, levantar las rodillas y bajarlas. Sí, mirá. Levanto y bajo. Eso, para trabajar la porción inferior del abdomen. ¿Te puedes apoyar? Me voy a apoyar. Apoyate ahí. Mejor. Eso, mirá. Levanto y bajo. Levanto y bajo. Activamos. Todo lo que es la porción inferior del abdomen está muy bueno. ¿Sí? Bárbaro. Se vuelven a sentar un poquito más sobre adelante. Finalmente, tenemos los apoyabrazos que incomodan un poquito. Me voy para un lado y me voy para el otro. Activando los oblicuos. Me voy para un lado, me voy para el otro. Por lo menos en este, 10 veces para cada lado. ¿Está? Tienen que tratar de que el tronco esté derecho. No inclinado hacia adelante. Bien en la vertical y voy a un lado y al otro. Si hay algún temita de escoliosis y de columna, ahí cuidado. ¿Está? Porque tu verse exige demasiado. Muchas veces, en todos los ejercicios, creo. ¿Sí? Esto lo voy a decir de atrevido. No, por favor, dale. Comentame. El hecho de estar derecho. Siempre. Yo cuando indico... Porque es un error mío, personal, ¿eh? Pero mirá que yo cuando... Así, mirá. Yo cuando indico ejercicios en silla o sentado, nunca les digo que estén recostados contra el respaldo. Porque si yo estoy recostado contra el respaldo, me distiendo, me descanso. Y no, acá lo que queremos es una posición activa y estar todo el tiempo activando la zona media para que el cuerpo esté perfectamente derecho. ¿Estamos de acuerdo, Petru? Ahora sí, hay que agarrar las mancuernitas, hay que agarrar las botellitas que tengan o si no, es con las manos libres. Y vamos a hacer ejercicios de hombro y tríceps. Voy a levantar los brazos hasta la altura de los hombros. Toco los hombros y extiendo. Bajo y subo de vuelta. ¿Está? Toco los hombros y extiendo. Eso es un ejercicio completo de hombros y tríceps. Perfecto. Perfecto. Ahí va. Eso. Muy bien. Y el último que vamos a hacer por el día de hoy es lo que siempre hablamos, escapulares, zona alta de la espalda, para ayudar a tener esa correcta postura que vos decís que muchas veces te cuesta mantener. Sí, claro. Juntás las manos acá adelante, separás bien atrás y venís. Es como sonó, ¿eh? Se suena, viste que se siente la parte, como se juntan las escápulas. Atrás y venís. Si tenés un peso, si tenés una mancuerna, trabajás un poquito más también la porción superior del hombro. Junto y venco. Ocho o diez repeticiones. Mirá el circuito, todos los ejercicios que tiene. Uno gemelos, dos cuadriceps, tres abeductores y glúteos. Cuatro, abdominales inferiores. Cinco, los oblicuos. Seis, hombros y tríceps. Siete, espalda. Un circuito de siete ejercicios que lo hacen sentados, que trabaja los grandes grupos musculares y que lo pueden hacer por lo menos un par de veces por semana sería el ideal. Este circuito que les mostré, entre 10 y 15 repeticiones por ejercicio, deberían hacerlo por lo menos tres veces. O sea, arranco de abajo hacia arriba en el orden que les mostré, cuando completan todos los ejercicios, descansa en un par de minutos y lo repite. Y lo repite. Por lo menos tres veces. Después lo repiten en la semana. Si lo hacen hoy lunes, el miércoles y el jueves, no hay ningún problema. Impecable. Complementando esto, Petru, con alguna caminata, con algún movimiento en bicicleta, con algo que sea más cardiovascular, es una rutina muy linda para arrancar el año lectivo en movimiento y empezando justamente a ejercitarse. Y un consejo, a ver si está bien, que es para todas las edades. Obviamente. No solamente para los adultos mayores, sino para los jóvenes también. Cuanto más joven llegan o más fuerza tengan o más energía tengan, seguramente les pueda quedar liviano y tengan que poner un poquito de carga para que sea más exigente. Impecable. Pero no hay edad para moverse y esto justamente al estar sentado es apto para todo el público. Mariano, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene, el día lunes. Semana que viene estamos acá. ¿Y ya sabés lo que vamos a hacer lunes que viene? No, no, no. Bimbo me lo pide el jueves, mirá. Y a veces demoro mandárselo, así que sí. Dale, negro, saludo. Muchas gracias. Amigas, amigos, nos vamos a la tanda. Hay mucho para compartir con todos ustedes. Y ya venimos.